Yo creo que la democratización de todo siempre es necesaria, cuanto más democracia mejor. Lo que me parece importante es ver en qué consiste en lo concreto la democratización de la justicia. Yo lo que entiendo de democratizar la justicia es mejorar más y mejor en cantidad y en calidad la función de administrar justicia para que el habitante y el ciudadano tengan una mejor atención de sus necesidades. Me parece demasiado fuerte hablar de una justicia autoritaria o absolutamente democrática. Hay jueces buenos, hay jueces no tan buenos, hay jueces mejores, hay jueces malos. Yo no creo que tengamos que ser distintos de los habitantes. Paguemos, pero no nos bajen el sueldo. ¿Por qué? Porque bueno, todo nuestro sueldo siempre fue concebido así. Cada vez que se ha hecho una recomposición salarial en el Poder Judicial, se ha hecho tomando en cuenta que no se paga el impuesto a las ganancias. Si evitan una merma salarial que afecte el principio de intangibilidad del artículo 110, bienvenido sean.